Bueno mi gente, continuamos esto que es La Tasca, gracias por todas las facilidades. Los saluda como siempre su amigo servidor El Primo Tejano y pues también quiero agradecer a la gente del club de los Fire Bulls porque hicieron un preaniversario ahí en Latinos Bar, no podía faltar Reventón Tejano. Gracias por todas las facilidades, también todos los DJs, DJ Gambler, Clásico y muchos más. La verdad gracias por ese preaniversario de los Fire Bulls. Y bueno también quiero comentarles a toda la gente que en ese momento en el super de su pantalla están apareciendo los teléfonos del estudio, mensajes para que se lleven discos originales de los que tenemos de regalo para toda la gente. Así que te invito a que te quedes con nosotros porque hay más de Sabor Musical.